Continuando con las anécdotas, acabo de estar en el detalle, en el ejido del Cuiche, en donde está el rancho que fue de Cantinflas. Es la segunda vez o tercera vez que estoy filmando, pero me voy a remontar a cuando yo andaba con un trío de primera voz, y con ese trío trabajábamos con Cantinflas en diferentes partes, en sus fiestas, etcétera, etcétera. Y una de esas veces fuimos a trabajar al Colegio Vista Hermosa, que es donde estaba su hijo, estudiando, estaba muy pequeño, y la gente le pidió que cantara una canción, y él fue y comenzó, nos dijo qué canción quería cantar, y ustedes se acordarán de ella, que creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero dice, El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen, mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará, permíteme igualarme con el cielo, a ti te corresponde ser el mar, pero se le olvida la canción, entonces yo me hago hacia atrás, y se la comienzo a soplar, como popularmente se dice, y termina la canción, y me da un sape, y a ver muchachito, a ver si se aprende la canción, si se lo olvidó, apréntansela, porque si no, esta es la última vez que los contratamos, entonces, pues serví un poquito de patiño de él, pero un día, ya habiendo yo grabado Sacazonapan, que bendito sea Dios, me fue muy bien, y abrió las puertas de todos lados, estando en el palco de los, no en el palco, sino en el, sí, en el palco de transmisión de los Dyers, donde transmitían para México, Jaime Jarrín, siempre me invitaba y los iba yo a saludar ahí, entonces, mientras terminaban ellos, para después ir, salir ahí a tomar algo, o irnos a cenar, me fui al palco, me mandaron al palco de los Dyers, y cuál fue mi sorpresa, que al llegar estaba, ahí el, el empresario Alejo Peralta, vecino de, de Cantinflas, en, en un rancho que tenía por allá, por, por, en, 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 en el Estado de México, justamente cerca de, de las empresas de Alejo Peralta, y estaba ahí Cantinflas, entonces yo ya pasé y le dije, buenas noches, buenas noches, pues comenzamos, eh, me dice que tal, eh, le digo, mucho gusto, yo soy fulano de tal, mucho gusto, mucho gusto, usted de México, sí, ya comenzamos la charla y demás, pero, eh, Cantinflas era muy serio, su personalidad era muy serio, yo debo, debo pensar que solamente donde estaba en confianza, él, él se abría, y, 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 y era la persona que, 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 que él era, o sea, simpático, dicharachero, etcétera, etcétera. Cuando yo ya me presenté con ellos, me dice, ¿a qué se dedica usted? Le digo yo, Alejo Peralta, soy cantante, y voltea, este, Cantinflas, y, y me dice, ¿ah, sí? ¿y qué canta? Entonces le digo, bueno, yo ahorita traigo una canción que está siendo muy famosa y, y, y se llama Sacasona Pancomo, Sacasona, ah, mucho gusto, pues, eh, Ernesto Peralta tenía, perdón, Ernesto Peralta, y es, 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 es su hijo. Alejo Peralta tenía justamente Pazteje, que estaba ahí, eran, eran, eran vecinos de propiedades Cantinflas y él, entonces les dio mucho gusto que, que yo estuviera en, 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 en el ambiente artístico. Entonces yo le recordé, le recordé a, 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 a Cantinflas, eh, del detalle de, de que me había dado un SAP, y dice, sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Y ya comenzamos a platicar, eh, de, cómo estaba ahí, el, el juego, etcétera, etcétera. Y, 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 bueno, yo tuve la suerte de que después, con un hijo de Alejo Peralta, ahí en Pazteje, fue mi amigo. Entonces le digo yo a, 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 don Alejo, eh, yo soy amigo de uno de sus hijos. Ah, sí, ¿de quién? Le digo, de, de Ernesto. Ah, del güero, sí, cómo no. Entonces el güero, o sea, Ernesto Peralta, hijo de Alejo Peralta, nos invitó incluso a pasar una Navidad con ellos, a mi familia, a mis, a mis hijos, a mi esposo y a mí. Y estuvimos en, una Navidad de ahí en Pazteje. Él tenía ahí en Pazteje, no me acuerdo si, cinco hoyos, eh, grines de golf, con nueve salidas. O sea, que tenía un, completaba un campo de, de nueve. Y no saben ustedes lo agradable que es cuando ya la gente se siente más en confianza. Eh, Cantimles era una persona, insisto, seria, muy serio, muy serio. Pero ya cuando ya comenzamos a, a platicar, que ya salimos, pues prácticamente que nos, 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 eh, dedicábamos a lo mismo. Y me dice, ¿no has hecho cine? Le digo, pues, sí, ya hice, ya hice una película y había hecho yo el, el Agente Viajero. Dos películas, le digo, y había hecho el Agente Viajero y Sacazo Napan. Entonces me dice, bueno, pues a ver si, alguna de estas veces hay oportunidad y, y, trabaja, trabajamos y haces un papel. Desgraciadamente, nunca tuve la oportunidad de, de haber hecho un papel en sus películas. Porque para mí hubiera sido así como el remache de, 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 de algo tan importante trabajar al lado de ese señor. Pero bueno, ya el hecho de haber compartido con él un juego de béisbol y haber tenido ciertos acercamientos, los recuerdo con mucho cariño y cada vez que yo vengo al detalle, pues me acuerdo de, de que yo tuve esa, ese contacto con él. Y me decía una persona que está aquí, eh, aquí mismo, a unos cuantos metros de aquí, que él pasaba ahí a bañarse al río. Y le saludaba a todo mundo y dice, y nos juntábamos, ya está grande, tiene setenta y algo, ochenta y algo. Dice que les decía Cantiblas, vénganse, a ver, fórmense. Entonces se formaban ahí en el cuiche, que así se llama el ejido, se formaban y él les daba, pues, dinero, les repartía dinero. Y dice que ese dinero les, les quedaba para mucho tiempo porque les, les daba muy, muy buenas propinas. No propinas, sino compartía con ellos su dinero. Bueno, y, y me dicen que era una persona muy generosa, pero Cantinflas, eh, tiene una historia. Él fue a trabajar a Valles con, con una carpa, les agarró una lluvia tan fuerte que nunca pudieron presentarse ahí en Valles, pero él se quedó y había un lugar allá en, 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 en Valles, que era donde era un lugar donde había chicas buenas o chicas malas que le llamaban en aquel entonces, le llamaban el Zumbo. Y él ahí estuvo, creo que haciendo, trabajando un poquito en el Cuatro, que se llamaba el Cuatro, el, 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 el salón donde él estuvo. Bueno, se avecinó, le encantó a la Huasteca y después compró el detalle. Esa es una pequeña anécdota con el mimo, de mimos, ¿ok? Queridos amigos, ojalá y les guste todo esto, háganmelo saber, si les gusta, sí, porque seguiré compartiendo con ustedes todas estas anécdotas con los grandes personajes del deporte y de la farándula. Antonio Zamora Oficial nos espera para que se activan y sigamos juntos. Bendiciones, los quiero mucho.